Bien, continúa la guerra de Rusia a Ucrania. El día de hoy, lamentablemente, ya se cumplen 152 días del inicio de la guerra y Rusia asegura haber desarticulado un plan de Ucrania para capturar sus aviones. La guerra en Ucrania que cumple 152 días y lo hace con esta noticia, de que el Servicio de Seguridad Federal de Rusia asegura haber desarticulado una operación por parte de la inteligencia militar de Ucrania para capturar aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Mientras tanto, continúan los combates en la cuenca del Donbass y en la región también de Yersón, en el este del país. Según las autoridades de la región de la provincia de Lugansk, cuatro civiles murieron en un bombardeo. En este sentido, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Lugansk han denunciado el día de hoy que el ejército ucraniano lanzó 5 cohetes y Mars en el último día en el asentamiento de Alchevsk.